Durante la jornada del martes 14 de mayo inició el contra interrogatorio al perito Luis Rivera Calle, jefe de informática del Instituto de Medicina Legal por parte de la defensa de Ricardo Martinelli. En esta fase el perito señaló intimidación y selectividad en el manejo de la evidencia y dijo que no puede garantizar si se cumplió o no con la cadena de custodia. Mencionó que durante la diligencia de inspección realizada el 22 de agosto de 2014 en la sede del consejo no se cumplió con la exigencia de cadena de custodia y no se aplicaron las normas del manual de custodia porque en el 2014 no existía un procedimiento claro como el que existe hoy en el sistema acusatorio. Agregó que durante la diligencia se realizó una impresión de volcado de la información encontrada pero esta fue selectiva. Adicionalmente no se realizaron procedimientos clave por lo que no hay garantía de lo que se hizo durante la diligencia. En respuesta al fiscal Aurelio Vázquez dijo que la fiscalía señaló que lo importante es que la evidencia entró recordando que todavía faltan por venir las víctimas y el testigo protegido. Vázquez también indicó no ver nada que no pueda ser superado. El perito ha sostenido cómo se fraguó esto en la Procuraduría de la Nación con la ex procuradora Ana Belfon y con Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad. El perito ha hecho señalamientos directos al fiscal auxiliar en ese momento Marcelino Aguilar y al señor Ricardo Muñoz que trabajaba para el fiscal Marcelino Aguilar. Al margen de lo que haya señalado el señor Luis Rivera Calles lo importante es que la evidencia entró y si la evidencia entró puede la fiscalía mostrarle a las víctimas la prueba para que ellos entonces hablen sobre las mismas. Distinto hubiese sido y ahí sí yo dijera estoy preocupado es que no se me hubiese dado la oportunidad de que la evidencia no entrara al tribunal porque luego entonces no tengo nada que mostrarle a las víctimas. El juicio está programado para continuar el miércoles 15 a las 9 de la mañana en las instalaciones del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora. Así es el juicio oral de Ricardo Martinelli estaba programado para continuar hoy miércoles 15 de mayo a las 9 de la mañana en las instalaciones del sistema penal acusatorio en Plaza Ágora con el proceso de contra interrogatorio pero al llegar a la hora acordada se les informó a las partes que en la sala normalmente utilizada se había programado una audiencia diferente por lo que se reprogramaba la hora a las de las 9 a las 11 de la mañana. Al regresar se informó nuevamente que debido a retrasos la audiencia se posponía hasta la tarde. Veamos algunas declaraciones que se dijeron durante el receso. Bueno el día de hoy se continuó con el contra interrogatorio del señor perito Luis Ernesto Rivera Calle y lo que sucedió lo que se evidenció dentro de esa causa cuando le correspondía a la defensa seguir con su ejercicio de contra interrogatorio fue una situación bastante penosa. No había un manejo de una técnica realmente depurada lo que causó que en efecto el Ministerio Público controlara a través de ese control vertical que puede hacer durante la realización de este ejercicio e incluso el mismo tribunal se vio en la necesidad de darle algunas ilustraciones a la defensa para que pudiera avanzar y seguir adelante tratando de lograr lo que se pretendía. La verdad que fue muy penoso para todos los que estábamos en la sala ver que la técnica que tanto cuestionaron en algún momento hacia el Ministerio Público no era manejada realmente por la defensa. En un juicio oral siempre van a haber dos posiciones, la de la persona que acusa que en este caso es la fiscalía y de quien defiende. Ambos tienen teoría de su caso y lo que buscan probar con el interrogatorio o con el contra interrogatorio es precisamente sentar esas bases o elementos que van a poder ser utilizados más adelante con las otras pruebas que se vayan evacuando a lo largo del proceso. Para el Ministerio Público la declaración que dio Luis Rivera Calles cuando fue interrogado por los fiscales la calificamos de muy positiva pues se lograron extraer una serie de documentos que se produjeron a través de su testimonio y también hubo el reconocimiento propio de diferentes documentos, audios, videos, imágenes que luego y más adelante cuando transiten por el juicio otras personas incluida las víctimas que es el principal, va a ser la principal prueba de cargo que presentaremos a lo largo de este juicio, demostrarán sin lugar a dudas la existencia del delito y la responsabilidad penal que está demandando el Ministerio Público en esta oportunidad. El perito ha reiterado una y dos veces que no puede garantizar lo que la fiscalía ha traído como evidencia y creo que eso es claro y aunque la fiscalía sostenga que tiene un acta que diga distinto, nada más el hecho de que su perito se contradiga ya es suficiente malo para la fiscalía, que además lo deje en evidencia que el sello está roto, que han traído aquí CDs que no se compaginan con la cadena de custodia, que hayan dicho que el CD no lo custodiaba el perito sino que lo custodiaba un fiscal, que hayan dicho que había intervención del Consejo de Seguridad, pues yo creo que es desastroso para la fiscalía. Ahora, si la fiscalía no lo entiende de esa manera nosotros estamos felices. Que en su momento él dijo que habían defensores de oficio en ciertas diligencias y se ha confrontado contra el acta y ha quedado claro que no había defensor en ese momento. Valga aclarar que aunque hubiese ha habido defensor, no era defensor del caso de Ricardo Martinelli porque ese era un caso seguido a Gustavo Pérez y Alejandro Garuso. Bien amigos, hoy se tiene programado concluir como siempre entre las 5 y 6 de la tarde. Se espera que el proceso se retome el jueves 16 de mayo a las 9 de la mañana. Recuerde que mientras tanto usted puede consultar más información en tvn-2.com, dejar preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales, arroba tvn noticias, utilizando el hashtag juicio Martinelli. A todos buenas tardes y nos vemos en la edición estelar de tvn noticias. Gracias. 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 Gracias.